Todas las empresas son sostenibles, todas llegan a su equilibrio y todas también hacen sus aportes a lo que es el bono Juancito Pinto. La incubadora del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, CEDEM, proyecta dar autonomía a cinco emprendimientos estatales de alimentos, luego que una evaluación por parte de la empresa PricewaterhouseCoopers determinara que están totalmente listas para ser autosustentables. Hay cinco empresas en puertas que ya van a salir, son evaluadas por un tercero, en el caso del CEDEM es la PricewaterhouseCoopers la que hace la evaluación de las empresas y las empresas están en un ciclo de crecimiento dentro del ritmo de la industria. Se aclaró que la decisión final será tomada por el Ejecutivo y el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en base a la información de los estados financieros y productivos, así como auditorías internas y externas para constatar que son autosustenibles. Estas empresas, estamos hablando de EVA, Lácteosbol, Promiel, Abonos y Semillas. Se dio a conocer que al momento cada empresa esté emitiendo su informe y va a ser evaluado por la Unidad de Investigación y Desarrollo y todo eso se llevará al Ministerio de Desarrollo Productivo.